¡Saludos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Báile más de lo que nos van a solicitar para el Profe Ángel! Para toda la gente de aquí, báilele bonito, sabroso, lo mueve. ¡Eso se llama la malagueña! ¡Dice! ¡Rip off! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 Los hermanos de la música, leí, perechaos, saludos, ¡cilaros! ¡Vamos, chala! ¡Vamos, chala! ¡Vamos, chala! ¡Váilenlo! ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¡Soroso! ¡Sírven de Jesús! ¡Váilen, mi hermano! ¡Y se alcanzaron!